¡Quieto te dije! ¿Sí? Hola, ¿cómo te sentís? Preso, me siento. ¿Qué? Completamente... ¡No! ¿Qué te dije? Quieto. Pará, 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 tranquilo. Ya hablé con Hugo, el doctor Krauss ya tiene el antídoto, ¿sí? Así que va a estar todo bien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay esperanza? ¿Qué te dije? No doy más. No, sí, sí. Hay esperanzas, tenemos esperanzas. Vas a estar bien, vas a volver a ser el mismo de antes. Lo que tenemos que ver es, digo, cuántas ganas tenemos de que vuelva a ser el mismo de antes, ¿no? Te disparo acá mismo, aquí en Marroca. Ven, por ejemplo, esta situación es la que tenemos que evitar, ¿sí? Elena, si Axel, no te podés poner nervioso, ¿sí? No te tiene que agarrar odio, eso. Tu lado violento, afuera, ¿sí? Va ganando por goleada igual, ¿no? El lado violento, 9500. ¡Lado tranquilo! Eso no nos sirve, Elena, ¿entendés? ¿Quién es? Ay, debe ser Hugo. Quieto, ¿eh? Quieto. Todo mal, como... Quieto o disparo. El tema vas a correr por todo y saluro, vas a ver. ¡Hola, Violetita! Hola, ¿cómo te vas? Bien, no me tiré mucho que me de los pensamientos. No te encontraba por ningún lado. ¿Qué haces vos con los brazos? ¿Estás practicando el zapateo? Sí, eso. Te fui a buscar. Muy bien, te estás saliendo. ¿Sabés que no te encontraba por ningún lado? Fui a lo de vos, no estaba en tu departamento. Y vine acá porque encontré a uno en un supermercado que es de la televisión. Me pareció que le podía servir a ustedes. Se los traje. Vení, pasá. Miren. ¿Albecho? Adelante. Buenas noches. ¿Cómo te vas? Bueno, amigacho, ¿cómo te vas? Chacámelo. Espera, espera, espera. Sentí, sentí, sentí. Mis puchachones, cada vez chumen, cada vez que... Amigacho, amigacho, amigacho. Es el famoso tiro de cámara.